El Estado colombiano tiene una deuda histórica con sus ciudadanos. Los servicios ciudadanos no llegan a todos los colombianos. El gobierno digital puede hacer esa realidad, pero necesita conectividad para llegar a toda Colombia. Y los 20 millones de colombianos que hoy no están conectados, también merecen tener servicios de un gobierno digital. Por eso la ley TIC es tan importante, porque la ley TIC es progreso.